¿Qué es Juan Gómez Velázquez? Mi nombre es Juan Gómez Velázquez de la empresa Varane Digital y nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la integración de tecnología TI, todo lo que es computadoras, arrendamiento, soporte técnico y nosotros estamos en la Ciudad de México. ¡Gracias por ver el video!